Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy Yo no sé si después de amanecer, vamos a sentir la distancia ¿Para qué pensar en ese poder? La primera vez cosas que no sé, yo no sé No sé dónde vamos a parar, esa ya la piel nos va a dar ¿Para qué jurar un problema, algo que no está en este poder? Yo no sé lo que es el mundo, no me dirás algo que es el mundo Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos en todo y se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o a carlos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estará aquí Yo no sé si siempre, si serás para mí, si estará aquí Yo no sé si siempre, si estará aquí Se acaba el rumbo, yo no sé si estoy para ti, si serás para ti Y llegué a los amados o a los ojos, yo no sé mañana, yo no sé mañana Para estar aquí Esta vida es como un libro, cada página es mi amigo Tratemos de ir con el anteciencia, esta noche está contigo, sobre este momento en realidad Yo no sé mañana La vida es una letra, la vida sin parar Yo no sé mañana No sé si tú no sé si yo, no sé si yo Yo no sé mañana Puedes ser mejor, puedes ser mejor Yo no sé mañana Mi corazón te sina, mira, mira lo que he sentido Yo no sé si yo lo notic. Yo no sé mañana Ahora lo que me libro, salgo de adentro delito Para estar aquí, hasta la mañana Yo no sé si yo, no sé mañana Estamos solos, no, no, no hay que vivirlo, hay que vivirlo Solo vamos a ir mañana Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana Estaré sin dos, ya sabemos vos No sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o a orarnos, yo no sé mañana, yo no sé mañana. Gracias por ver el video.